¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? ¡Tuani! Así me gusta, que estén felices y contentos todo el tiempo. Soy su amiga, la reina del sabor nicaragüense, la María Esther, que hoy les trae de nuestra cocina, ¡ala! miren que estoy aquí preparada, una de las delicias que se prepara en épocas ya celebrando la Navidad y demás, pero que durante el año usted puede darse el gusto también, no pasa nada. En Agarote, por ejemplo, para Día de los Difuntos, preparan la deliciosa sopa borracha, pero cuando más acogeo tiene es el diciembre, seamos honestos. Vámonos a la lista de ingredientes. ¿Están preparadas? Vamos con la primera fase de la sopa borracha. Quiero explicarles. Hay un video donde yo les presenté cómo hacer espio quinto y la mezcla la hicimos partiendo de la preparación de las claras a punto de nieve. Aparte, hacíamos la mezcla de todo lo anterior incluyendo las yemas. Ahora vamos a hacer otro proceso que también es válido en Nicaragua para que estemos claros que los dos procesos tienen presencia en Nicaragua y que según la región, según la familia, se puede aplicar. Vamos pues, aquí tengo las claras de huevo, ya saben que son seis. Vamos a ponerlas directamente. Bueno, esto lo vamos a batir a punto de nieve a velocidad alta. Esto más o menos se va a llevar unos cinco a siete minutos, dependiendo del clima, ¿verdad? Bueno, vean que está ya en punto de nieve. Entonces, vamos a aprovechar para ir incorporando las seis yemas de huevo, procurando ir poco a poco. Ahí vamos, una y así hasta terminar las seis. Dos y así. Nos fuimos. Este proceso, ya cuando incorporamos las yemas, hay que darle por lo menos unos cuatro a cinco minutos más para lograr que se aireen muy bien. Bueno, ya pasaron cinco minutos más. Vamos a agregar, en efecto de lluvia, azúcar poco a poco a poco. No dejen ir de un golpe esto porque entonces se les va a bajar completamente. Estoy utilizando tres cuartos taza para esta cantidad, en el caso del azúcar. Ahora toca el pinol blanco. Vean qué delicioso que tenemos aquí. Ya previamente cernido, es decir, colado. Y la misma recomendación, no lo dejen ir de golpe, sino poco a poco, como efecto también de lluvia. Dos tazitas de pinol. Qué rico. Soy puro pinolero nicaragüense, por gracia de Dios, dice una frase de la canción de Tino López Guerra, Nicaragua mía. Haciendo honor a este maravilloso serial que los nicaragüenses te gustamos con frecuencia. Aunque las nuevas generaciones se las están dando de tuani y solo andan ahí tomando cosas envasadas y se olvidan de lo nuestro. Dejense de tonterías, muchachos. Hay que consumirlo nuestro, es sano, es natural. Bueno, ahí vamos. Después de la regañadita. Cuando hemos incorporado más o menos la mitad del pinol, ya saben que estoy utilizando dos tazas, vamos a empezar a incorporar media taza de leche a chorrito, miren. No me dejen ir nada de golpe. Y ya que incorporamos el pinol, baja un poquito. Vamos a ponerle una cucharadita de polvo para hornear previamente colado, una cucharadita de bicarbonato de sodio previamente también colado y canelita al gusto. Y me encanta ponerle sus tres cucharaditas porque es maravilloso. También colado, oyeron. Un poco de nuez moscada molida, ¿verdad? Y ralladura de limón al gusto. Más o menos una cucharadita. Una pizquita de sal. Eso no puede faltar. Bien. Limpien los bordes y con una espátula y movimientos envolventes que integran de algún residuo, lo que son las paredes de nuestro recipiente. Y ya vamos a poner en un molde que yo lo tengo con papel encerado o papel sulcito, como también se le conoce. Miren qué nivel de mezcla. Deli, deli. Maravillosa. Me encanta. También, si está en el extranjero y no consigue el pinol, lo puede hacer con solo harina, pero ya sabe que el resultado no es igual porque el pinol le dé esa consistencia rústica maravillosa. Que van a ver ustedes ahora que ya terminemos el proceso de horneado y enfriamiento, cuando ya lo vayamos a bañar y todo eso, y van a ver cómo queda. Ya saben, el precalentamiento 10 minutos antes de meter al horno esto. A 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados por 35 minutos aproximadamente. Se lo vigilan según su horno. Vamos a preparar la miel o el baño, o también se le llama, o el chope, como si quiera. Litro y medio de agua. Y ustedes dirán, ¿no será mucho eso? No, porque esto se va a reducir en el proceso de horneado un poco. Y le vamos a poner de una taza a taza y medio de azúcar, dependiendo qué tan dulce usted consume. Canela en rajas. Ya saben que tome punto de ebullición. Miren, tenía tapadito para ayudarle al horneado. Miren, ya está. Voy a aprovechar para incorporar aproximadamente 375 mililitros de ron blanco. Para ayudarle a que nos quede el sabor, el aroma y que el alcohol se evapore. Pero hay gente que no incorpora aquí el alcohol, sino que lo incorpora, en el caso del ron, ya hasta que está preparando la sopa borracha. Es cosa de gusto. Vamos a dejar que eso hierva por lo menos unos 8 a 10 minutos para que todos los sabores queden deliciosos. El aroma de la canela también. Y además se agarre colorcito. ¡Ay, qué rico! Vean qué delicioso. ¡Me encanta! Recuerden, 10 minutos lo dejan aquí. Luego lo pasan a una rejilla para que fríe bien y proceder a bañar. ¡Miren qué maravilla! Se ve bien el poro abierto. ¡Miren qué bonito! Por ahí es donde va a penetrar todo el baño que hagamos de la miel que ya preparamos. Y lo voy a pasar a su molde. Y empezamos a bañar con la miel que ya tenemos preparada. Entonces, miren. Van a ver cómo absorbe. Es maravilloso. Miren. Qué bien se hidrata por el nivel de rusticidad que tiene la torta. Pues una torta rústica, pero igualmente deliciosa. Cómo se siente el aroma, en este caso del ron que utilizamos. Y miren. Ya saben que si le quieren poner un poco más, pues le ponen en cosa de gusto. Hay gente que incluso le pone hasta en este momento el licor porque le gusta sentirlo así de golpe y de ahí el nombre de sopa borracha. Pero también puede hacerlo de esta manera que yo lo hice, que es procurando nada más obtener el aroma y el sabor del ron. Y eliminar el alcohol a través del proceso de evaporación que hacemos en el cocimiento de la miel. Pero se los dejo a capricho. Cómo absorbe, ¿ve? Y nada más nos resta poner encima las pasitas. Recuerden que las pasas las tienen que hidratar al menos unos 10 a 15 minutos. Vean qué bonitas están, esponjaditas. Y nada, nosotros lo ponemos en la mesa ya para la noche buena o para fin de año. O incluso para el 7 de diciembre, que es el día de la gritería. Y partimos y ya vamos dándole a toda la familia, a los amigos que nos visitan, compartiendo esta delicia tradicional de Nicaragua. La cantidad de pasas depende de lo que usted quiera. Así que ahí lo tenemos listo. Luego ya se cortan, sean en cuadros, sean en rectángulos, como a más le guste. ¡Lista nuestra tapa borracha! ¡Qué maravillosa! ¡Mira qué apetitoso! Y si la ponen a refrigerar, más deliciosa todavía.